buenos días a todos en primer lugar y gracias por estar aquí por atender también al llamamiento del programa compañía ti para participar en la sesión en directo en este caso sobre cuestionario la sesión y la va a llevar al viento un orgullo que es técnico del campo virtual que está en la fundación de la universidad de la laguna y bueno decirles que si en algún momento además de la sesión directo bien es necesario contar con el asesoramiento de la unidad o con la atención personalizada a través del programa compañía ti pueden solicitar una sesión de mentoría o bien una sesión de asesoramiento con los compañeros de la unidad bueno sin más les dejo con con alberto y bueno cualquier al final de la sesión cuando alberto finalice podemos tener también un turno de preguntas para hacer las consultas que que considera necesarias bueno pues alberto te cedo la palabra nada gracias tenemos una horita verdad más o menos hasta las 10 aproximadamente sí 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 una horita ahorita vale pues nada buenos días a todos a todas el tema de cuestionarios es amplio entonces voy a hacer una explicación y un desarrollo con unos ejemplos sencillos sin entrar en muchos detalles en casos muy concretos y lo que les lo que comentaba belén después ya pero la casuística que hay una gran variedad de casuística de posibilidades si nos da tiempo con las preguntas pueden ir preguntando y resolvemos y lo que quede pendiente o los quienes quieren profundizar y demás pues lo que apuntaba belén tanto a través del programa compañía ti como el asesoramiento de dv como siempre vale el por otra parte siempre lo recordamos tenemos materiales sobre el uso del campus virtual y en concreto también sobre los cuestionarios entonces se los voy a recordar para que sepan donde tenemos esos materiales porque al final también siempre están online los podemos ver en cualquier momento le damos a pausa lo repetimos y están están bastante bien en general vale entonces voy a compartirles ya mi pantalla a ver comparto por aquí y lo primero que voy a hacer pues comentarles dónde está esos materiales vale si estamos en el campus virtual seguramente son conscientes de que entrando a cualquier entorno bien sea el de cualquier entorno institucional bien sea el de doctorado de la politécnica superior de ingeniería a ciencias a cualquiera de ellos en la parte superior tienen el este banner esta imagen de referencia al programa compañía ti y accediendo a este banner pues entramos a la aula virtual de este año del programa donde tienen información para apuntarse a las sesiones como comentaba y demás vale pues si vamos por ahí para abajo aquí directamente también tienen los videotutoriales y estos materiales que les comentaba aquí en concreto los de cuestionario y directamente también aquí en esta lista si pulsamos a esta lista yo les recomiendo que se guarden este enlace en sus favoritos o por ahí guardado porque como tenerlo tener la mano pues esta es una lista de reproducción si se fijan aquí a la derecha con 55 vídeos vale vídeo tutoriales desde las cosas más sencillitas de acceso al campus virtual estructura del aula hasta temas un poquito más avanzados el tema de grupos como ven aquí a la derecha la parte de cuestionarios que también bueno actividades con condicionales hay algunas cosas que no son de campus virtual como son el trae su archivo la parte de formulario algo de correo electrónico con algunas cosillas también y por aquí también tienen pues los vídeos tutoriales sobre el uso del cuestionario en este caso 33 34 35 incluso aquí tenemos un vídeo que hicimos el año pasado vídeo tutorial aquí abajo con cuando se dio el caso de la docencia 100% online los periodos en los que estuvimos de esta forma pues unas recomendaciones de cara al cuestionario y a la tarea para darle ese enfoque de examen 100% online es decir algunas recomendaciones o algunas cosas a tener en cuenta en cuanto a configuraciones específicas vale entonces pues eso en esta lista está bien tener la mano porque si no tiene que después estar buscando y demás y tienen pues todos los materiales que vamos creando sobre el sobre el campus virtual voy a cerrarlo y me voy a ir a un aula que tengo yo aquí de prueba vale el cuestionario seguramente muchos de ustedes lo han usado o por lo menos les suena es una herramienta para hacer pruebas online con distintos tipos de preguntas hace unos años se usaba sobre todo para temas de evaluaciones parciales para auto evaluación hacerles pequeños cuestionarios o pequeños exámenes de auto evaluación para los estudiantes incluso había algunos docentes que sí que lo usaban para exámenes de convocatoria pero de forma presencial es decir reservaba un aula para casos donde a lo mejor tenían pues 20 30 alumnos reservaba un aula del centro y con ahora es un aula de informática y en ese aula pues realizaban pues el examen parcial o el examen de convocatoria correspondiente sólo que en vez de hacerlo en papel pues lo hacían a través de esta herramienta vale incluso cuando algunos casos con asignaturas con muchos estudiantes pues incluso llegaban a reservar la aula que en guajara y el aula que hay en ancheta de caja canarias que tienen unas salas de informática con 70 y pico equipos entonces incluso se llegaron compañeros de ustedes pues usan ya la herramienta en este sentido ahora con todo el tema de la pandemia pues bueno se ha usado extensivamente para el tema de los exámenes online de cara a los cuestionarios cuando nos vamos a poner a trabajarlos vamos a encontrarnos varias fases una fase es la creación de las preguntas que es la más ardua la más que nos lleva más tiempo aunque tenemos podemos plantarla como un trabajo progresivo es decir si yo voy a empezar a usar los cuestionarios pues puedo decir bueno pues venga voy a preparar primero un parcial y este parcial me va a necesitar preguntas el tema 1 del tema 2 oye pero por la pregunta 1 del tema 2 y hago ese parcial más adelante y oye pues la experiencia fue bien me gustó los chicos bien no hubo problemas pues no voy a hacer ahora una segunda parte de parcial y hago las preguntas en tema 3 y el tema 4 y construir ese cuestionario es decir no tenemos que hacer de una sentada todo ese trabajo inicial de todo un banco de preguntas para toda una asignatura lo podemos hacer progresivamente después una vez tenemos un conjunto de preguntas lo que hacemos es que construimos el ejercicio de un día concreto es decir oye el parcial del día 17 pues ya tengo las preguntas preparadas pues vengo voy a preparar el parcial que tiene esta fecha estas condiciones van a entrar esta serie de preguntas etcétera a continuación ya viene el momento en el que los chicos y las chicas hacen el ejercicio en sí ese periodo de tiempo que les damos oye pues el lunes de 10 a 11 es el momento que se hace este ejercicio posible ese momento y ya por último la última fase que sería ya la parte donde vemos los resultados aparte si en ese ejemplo del lunes de 10 a 11 pues a partir de las 11 nosotros como profesores y profesoras pues ya podemos ver los resultados y revisar mostrarles y tener la opción de mostrar los resultados de las notas y demás un cuestionario en el aula virtual es visible para todos los docentes que tienen esa aula virtual aunque uno de ellos se haga responsable y se encargue de prepararlo al igual que las preguntas es decir si ustedes son cuatro docentes una asignatura a lo mejor uno de ustedes se hace cargo de preparar todas las preguntas pero los cuatro docentes los otros tres compañeros pues también van a tener acceso a esas preguntas que se han creado y el cuestionario que se cree a todas esas fases que les he comentado porque en su momento antes de la pandemia ya se venía usando bastante el cuestionario pues porque tiene toda una tipología de preguntas aunque en realidad se usan dos o tres pero tiene una tipología de preguntas que se auto corrigen es decir nosotros a la hora de crear la pregunta es decir oye va a ser una pregunta de tipo respuesta múltiple nosotros el sistema ya le indicamos cuál es la respuesta correcta con lo cual cuando nosotros vamos a ver los resultados ya está el examen corregido vale no es como en papel que ustedes hacía un examen de tipo de tipo test y después ustedes tienen su plantilla que bueno aún así más o menos se hace relativamente rápido pero en el caso del aula virtual es automático desde que los estudiantes van entregando sus ejercicios ustedes ya ven los resultados que han sucedido que han aprobado ven qué preguntas son las que han generado mayor más problemas las que todo el mundo ha contestado bien y demás y también son muy potentes porque además de los exámenes tipo test además del tipo de preguntas tipo test también podemos combinarlo con preguntas de desarrollo que es algo que ha sido muy útil también de cara de pandemia porque hay asignaturas que por si tú harás conocimiento que suporta por su tipología un ejercicio sólo de tipo test pues no recoge pues todo el conocimiento que se quiere ver si el estudiante adquirido entonces se pueden combinar ese tipo de preguntas con preguntas que se denominan de ensayo donde pues son preguntas de desarrollo en ese caso como se puede imaginar pues el sistema no las no las correje automáticamente sino ya el docente una vez sea finalizado el ejercicio ya las puede ir corregiendo esa parte de corrección lo que les comentaba antes si ustedes son cuatro personas se puede repartir ese trabajo oye es que tengo 100 exámenes pues venga alberto tú te encargas de los 25 primeros el belén de los siguientes 25 etcétera no nos repartimos ese trabajo los podemos ir corregiendo la en ese ejercicio en ese examen que estoy comentando los ejemplos puede haber dos preguntas de ensayo y 50 preguntas de tipo test por hacer 50 preguntas de tipo test las vamos a tener automáticamente corregidas y las de ensayo dependerán de cuando nosotros podamos irla corregiendo y entonces nada esto será un poquito la introducción para que conozcan la herramienta vamos a empezar pues con las preguntas como les he dicho vamos a hacer un ejercicio práctico en este streaming para hacer todas esas fases que les explicado y ustedes lo vayan viendo con entonces lo primero pues vamos a crear esas preguntas aquí en la parte derecha en el bloque de administración tenemos el apartado de banco de preguntas algunos de ustedes no tienen este bloque porque lo han decidido eliminar no pasa nada pues también podemos llegar a ese apartado de banco de preguntas desde la ruedita que esta ruedita así que sí que sale siempre no la podemos eliminar y vamos a más más opciones y en más opciones pues banco de preguntas de nuevo pues pulsamos en banco de preguntas este apartado en que preguntas donde se van a recoger todas esas preguntas que vamos preparando para los distintos cuestionarios lo que les decía podemos preparar este mes 50 y usamos una serie de ellas el próximo mes preparamos otras equis y demás vale de un año para otro cuando hagamos la copia de seguridad del aula nos vamos a llevar también todo este trabajo e incluso es común que a lo mejor ustedes den estadística de la asignatura de estadística y dan así estadística en informática en física y en derecho vale entonces ustedes preparan esas preguntas para un primer parcial de estadística del primer tema que seguramente sea común para las tres titulaciones preparan esas preguntas en en la aula virtual a lo mejor de derecho pues no se preocupen porque no van a tener que hacer esas preguntas de nuevo de cero en el aula de informática y de nuevo de cero en el aula de física vale podemos usar las opciones que salen aquí de exportar importar vale entonces que también sepan que ese trabajo está semi automatizado y se intenta que el trabajo lo hagan una sola vez y de ahí ya les sirve y vaya todo mucho más rápido vale bueno pues nada esta es la pantalla del banco de preguntas nos encontramos aquí cuatro apartados que serían las propias preguntas categorías que las categorías vienen a ser carpetas o directorios para tener organizado todo y el apartado de importar y exportar que es lo que les comentaba vale para llevarme con exportar me llevo las preguntas que he creado en este aula virtual en un fichero y en importar puedo crearme a través de un fichero preguntas que he creado vale entonces lo mismo a veces ustedes también nos consultan hoy alberto una compañera que también da una asignatura parece a la mía me dijo que si le podía compartir mi banco de preguntas pues se hace de esta forma le damos a exportar cuando por aquí se puede ampliar un poquito a ver para que lo vean mejor voy a dar así un poquito para que lo vean más grande entonces pues eso con la opción está después de importar sería una opción sencilla vamos a la que nosotros le sugerimos siempre para que oye saco las preguntas del tema 1 y 2 y 3 y se la facilita una compañera mía de parlamento que da una parte de la asignatura común pues pero en otra titulación y siempre más se las podemos compartir bien pues banco de preguntas nos vamos a centrar en el apartado de preguntas en el apartado de categorías lo primero perdona preguntan por chat si puedes ampliar un poquito un poco mejor ya está ampliada salió aquí el bocadillo y lo vi sobre la página y ya está un poquito más grande vale entonces categorías siempre les sugerimos siempre les incidimos en que de cara a la loa virtual intenten ser lo más ordenados ordenadas posibles porque uno cuando empieza en el aula virtual o uno cuando empieza en el cuestionario o uno cuando empieza en el calificador pues está probando experimentando y demás pero si empieza un poco a lo loco al final y no va ordenando bien las cosas siendo un poquito una estructura pues al final empezamos a seguir usando estas herramientas y se nos desordenó un poco y al final eso es menos vamos a perder mucho tiempo de localizar las cosas y demás en el caso del cuestionario y las preguntas pasa exactamente lo mismo si nosotros empezamos a crear las preguntas con un cierto orden nos va a facilitar dentro de un año dentro de dos años pues cualquier cosa hay una pregunta que quiero buscar para modificar hoy en la pregunta que me cuenta que tenía un pequeño error localizarla incluso nos va a permitir hacer tener más flexibilidad a la hora de hacer cosas que después en los comentarios porque este tema de los cuestionarios un al final es un grano no es un granero pero ayuda a su compañero es decir empezar a usarlo este año a lo mejor y lo usarán para ciertos temas ciertas asignaturas el próximo año a lo mejor lo van mejorando el siguiente año si vuelve con la misma asignatura cada vez lo podrán ir mejorando y al final al cabo una serie de cursos van a tener ya un trabajo completo y muy potente con un gran conjunto de preguntas y muy definidas muy bien trabajadas y repasadas y demás vale entonces porque les digo esto pues por la opción de categoría como les decía las categorías son carpetas vamos a directorios y nosotros si me les sugerimos que ordenen las preguntas como mínimo como mínimo pues por temas vale pues que creen una categoría del tema 1 una categoría del tema 2 y así sucesivamente ir metiendo las preguntas que vamos creando pues en su carpeta correspondiente eso como mínimo vale también ya cuando ustedes empiezan a usar esto puede incluso darle más complejidad por ejemplo podrían hacer el tema 1 preguntas sencillas tema 1 preguntas difíciles que nos va a permitir eso pues a la hora de confeccionar el cuestionario ustedes a lo mejor son conscientes y bueno yo efectivamente soy consciente que tengo una tipología de preguntas y una tipología de otro tipo de preguntas que sé que ya incorporan otro tipo de problemas y son más complejas pues al tenerlas separadas en categoría ustedes pueden de forma más sencilla equilibrar un cuestionario cogiendo preguntas de un sitio y de otro en lugar de si las tuviesen todas mezcladas nosotros como esto es una cosita de introducción sencilla no vamos a hacer unas categorías por tema 1 tema 2 tema 3 vale yo tengo aquí ya crear una categoría tema 1 en este aula virtual pues voy a crear un par de categorías más pues simplemente si se fijan yo vine aquí a categoría y ya tengo aquí para crear una nueva pues voy a poner tema 2 y simplemente le doy a añadir pues ya tengo aquí una segunda categoría pues voy a añadirla del tema 3 con el tema 3 añadir y ya tengo aquí otra categoría vale entonces tengo tres carpetitas o tres directorios como lo quieran denominar entre paréntesis aparece un número el número significa el número de preguntas que hay en este momento en esas categorías en el tema 1 yo ya tenía dos preguntas creadas y el tema 2 y tema 3 que lógicamente la acabo de crear pues están vacías alberto y esto que sale aquí de por defecto en este número y pone cero vale por defecto todas las aulas virtuales tienen una categoría genérica una categoría de inicio de partida vale que es la que viene creada que se llama por defecto en y este número es el código este de la asignatura que aparece por aquí vale y tiene cero preguntas aquí siguiendo esta teoría este planteamiento que les hago lo ideal es que mantecamos siempre cero preguntas porque siempre van a estar ordenadas bajo su tema bajo su tema correspondiente siguiendo un poco el planteamiento que les hacemos entonces pues eso para que sepan por qué aparece esto tema 1 tema 2 y tema 3 están dentro de la categoría de la asignatura que viene por defecto vale por eso la ven un poquito hacia hacia adentro no lo ven como y dentado no como una subcategoría vale y solamente por dar un pasito más aunque yo lo voy a dejar así de cara al ejemplo también dentro del tema 1 o después el tema 2 del tema 3 esto es como como las carpetas de windows dentro de una carpeta donde yo pongo los materiales de la asignatura del curso 21-22 de física dentro de esa carpeta y programa su carpeta pues esto es exactamente igual dentro del tema 1 yo puedo crear más carpetas si quisiese cómo se hace pues muy sencillo aquí yo no he tocado esta opción pero si yo toco la categoría padre yo puedo decir oye la carta la nueva categoría que quiero crear está dentro del tema 1 y la quiero llamar el tema 1 preguntas difíciles siguiendo con el ejemplo que les decía antes de la categoría y si se fijan visualmente ya se aprecia que está dentro de este apartado en este caso tiene cero preguntas dentro de las preguntas difíciles y seguimos siendo las dos dentro de la categoría tema 1 esto para entenderlo bien es lo mismo que las carpetas del ordenador vale pero bueno para nuestro ejemplo vamos a ser más sencillito voy a darle a la papelera y voy a eliminar esta categoría que acabo de crear como estaba vacía ni me pregunta como estaba hacia la borró si tuviese pregunta y le diste a la ruedita para poder crear esa subcategoría no tengo falta no eso falta lo voy a hacer un momento vuelve a la aula virtual me voy vuelvo al día siguiente y voy a seguir con un ratito con el tema de las preguntas que vimos el me voy al banco de preguntas me voy al apartado de categoría si lo que quiero crear más carpetitas modificarla y en este caso quiero crear una dentro del tema 2 pues dentro de qué carpeta quiero crearla si es en el primer nivel pues nada no tengo que cambiar nada pero si quiero crearla dentro del tema 2 pues aquí en este desplegable donde le indico oye va dentro del tema 2 y ahora aquí le pongo el nombre como lo que sea o sea en el categoría ya le tenemos la carpeta prueba dentro del tema 2 vuelvo lo mismo lo voy a quitar para no complicarlo mucho en este ejemplo la ruedita para qué comentar la compañera pues la rodita es oye por ejemplo que quiero cambiar el nombre que me equivoqué y al final estás del tema 3 me yo se me fue la cabeza y que sólo es el tema 4 o quiero poner el tema 3 que por el tema 3 teoría partículas también es interesante porque ustedes a veces el orden de los temas a veces varía de un año para otro porque al final se dan cuenta bien me estoy pensando que esté mejor lo voy a cambiar de orden porque veo que de esa forma ya tienen esta parte ya adquirida entonces que le pongan el nombre también ayuda un poquito porque dentro de tres años a lo mejor cambian el tema 2 pasarse el tema 3 y demás y tener el nombre del tema pues también ayuda un poquito de la referencia con lo cual también es buena idea en cuanto a la nomenclatura bien ya tenemos que una pequeña estructura de categoría para tener las cosas ordenadas bien pues ahora ya podemos volver a la pregunta y aire un poquito más con la chicha no con venga pues la parte de las preguntas bien banco de preguntas y desde aquí me puedo mover en esas carpetas que he creado si voy al tema 1 ven que aparece 2 pues efectivamente aquí me aparecen las dos preguntas que tengo yo creadas si me voy al tema 3 pues lógicamente aparece vacío no hay ningún para cómo creamos las preguntas pues en la mayoría de las ocasiones ustedes utilizan este botón creo una pregunta y las trabajamos desde moodle les comento simplemente para que lo sepan que se pueden crear también preguntas a través de ficheros de una forma mucho más rápida con una pequeña síntaxis sintaxis con un pequeño lenguaje y las podemos crear tras un fichero las metemos aquí eso que nos permite ir mucho más rápido cuando ustedes ya esto lo manejan un poquito y sabe pues le voy a sacar partido a esto le voy a dedicar ahora una serie de horas porque veo que esto me va a servir en adelante y al final me ahorra tiempo pues en ese caso pero es un telefonazo y les explicamos cómo es el tema de los ficheros porque van mucho más rápido pero bueno la mayoría de ustedes al final como esto lo van haciendo poco a poco y demás usan por la opción de usar la interfaz gráfica y lo que les decía tenemos todos este tipo de preguntas las que ustedes usan el 99 por ciento del profesorado de la universidad cuáles utilizan verdadero o falso simplemente al estudiante será la opción de marcación verdadero o falso y opción múltiple vale donde le damos una pregunta y le damos varias opciones de respuesta cuatro opciones tres opciones siete opciones podemos poner el número de opciones de respuesta que queramos y por último la que la tercera que más se utiliza es la de ensayo es la que les decía que es la de desarrollo entonces vamos a crear una de verdadero o falso pues seleccionó y le doy al botón de de crear la pregunta vale y nos aparece esta pequeña interfaz nos pide un nombre de la pregunta y un enunciado el nombre no lo ven los estudiantes es para nosotros identificar la pregunta piensen que si tenemos 10 preguntas fácil vemos el estado hasta la pregunta tal pero dentro de cinco años amor ustedes empiezan a usar esto y tienen 235 preguntas entonces que de un vistazo tengan una referencia del nombre y sepa más o menos identificar dónde viene esa pregunta pues lo mismo no la parte esa de ser ordenado pues no me pregunta una un tipo de nombre que nosotros sugerimos poder de tres pues te gusta preguntar el tema 3 mínimo esto y poner algo sobre lo que vaya la pregunta es poner un poquito algo sobre la pregunta moodle como jugar y aquí va la enuncia esto es lo que van a ver los estudiantes iría la pregunta como tal entonces aquí lo voy a poner como esta es verdadero o falso voy a poner simplemente moodle una afirmación que es software en este enunciado yo puedo poner como ven por aquí puedo poner negritas puedo poner colores puedo insertar una imagen que esto es muy práctico porque yo les puedo insertar una imagen de una célula y entonces decir oye la célula que se ve en la hacienda imagen es una mitocondria con no sé qué no sé cuál verdadero o falso entonces el tema de las imágenes también es muy interesante puede incluso incrustar un vídeo de youtube y viendo este pequeño vídeo de youtube de un minuto contesta la siguiente pregunta o indica si lo si la mitocondria que se ve en el siguiente vídeo de youtube es de no sé qué no sé cuánto verdadero o falso vale yo voy a hacer un ejemplo mucho más sencillo aquí hay una serie de campos que no voy a pasar por ellos para no alargarlo mucho porque no se tocan en el 99,9 por ciento los casos y aquí viene lo importante este enunciado que he puesto hoy aquí es verdadero o es falso le tenemos que decir al sistema cuál es la respuesta correcta en este caso esta afirmación es falsa pues aquí yo le indico al sistema que la respuesta correcta es que es falso vale y bueno lo mismo esto son opciones que no se utiliza y ya tengo la pregunta lista le voy a guardar cambio y ya tengo mi primera pregunta en el apartado tema 3 tengo la pregunta que se llama t3 moodle sobre libre vale la creé yo alberto en esta obra vale si yo le doy a editar la puedo eliminar la puedo editar porque he dicho hay que se me escapó una cosita oye y no me acuerdo qué fue lo que puse tal la edito la puedo revisar o directamente le puedo vista previa visualizo como la como que diría un cuestionario vale bien pues ya tengo mi primera pregunta voy a crear otra en este caso la voy a elegir de opción múltiple que es la tipo de pregunta que ustedes más utilizan sin duda agregar y lo mismo como estoy en la carpeta como yo previamente aquí marqué tema 3 pues por defecto si debe crear una nueva pregunta la va a crear lógicamente en el apartado del tema 3 vale nombre de la pregunta pues tema 3 y aquí voy a indicar adiós hay una pequeña referencia visual desde que va la pregunta y aquí les digo como esta base de opción múltiple les voy a dar varias posibles respuestas vale entonces el enunciado va a ser bien es 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 lo mismo las negritas puedo poner aquí tal darle formato para un enlace lo que sea todo esto lo dejo por defecto y aquí viene lo importante saben que las opciones las respuestas múltiples ustedes pueden decir si solamente pueden marcar una o si pueden marcar varias si dejo solo una respuesta significa que solamente van a poder marcar una opción por tanto solamente va a haber una correcta mientras que si yo quiero que sea de tipo varias respuestas significa que el estudiante va a poder marcar varias respuestas y yo indicaré si hay varias que son correctas o a lo mejor solamente hay una correcta vale visualmente solo una respuesta al estudiante no sé si lo tienen en mente pero la respuesta sale con un redondelito y cuando se marca un redondelito y marco otro no me deja cambiarlo vale sin embargo cuando marcamos lo de que se permitan varias respuestas en lo que es la página web al lado de cada respuesta sale un cuadradito con un check y nos permite marcar varios vale no les quedo muy locos con esto porque ustedes al final en la mayoría de los casos también solamente utilizan la opción de solamente hay una respuesta correcta vale para también simplificarlo no volverlos muy locos a los estudiantes ustedes mismos suelen utilizar esta opción oye yo te pongo ahora cuatro cuatro posibilidades o tres posibilidades o cinco y solamente hay una correcta entonces sería esta opción para hacer respuestas significa que las pongas de distinto orden si yo ahora pongo la primera la segunda la tercera no significa que a los estudiantes les salgan de ese mismo orden sino que las pongas desordenadas eso suele ser recomendable y nada esto simplemente si queremos que las respuestas el nombre de las respuestas que sea la respuesta a la b o la 1 la 2 la 3 se suele dejar esto por ejemplo y ya empezamos con las respuestas bien quien está detrás del desarrollo de moodle vamos a decir microsoft esto es falso por tanto que puntuación le doy al estudiante que marque esto ninguna puntuación le voy a dar un cero no no tiene puntuación otra opción apple esto es incorrecto también pues le voy a decir que puntuación la deje como ninguno ahora déjenme ver cuál es la correcta moodle es una asociación o sea moodle punto no sé qué moodle punto punto no sé cuánto bueno voy a decir que es una asociación moodle voy a decir que es una asociación lo pone por aquí pero bueno es una asociación vale la asociación moodle y estas vamos a decir que es la correcta pues aquí qué puntuación le doy si bien marca esto le doy el 100% vale porque esta es la que está correcta 100% y yo por aquí puedo seguir poniendo opciones vale la 4 la 5 oye alberto y si quiero poner 6 sin problema le doy aquí a este botón y me va a añadir más huecos para poner más posibles opciones oye alberto que al final tengo más huecos pero al final solamente voy a usar 3 se me han quedado estos en blanco como los quito no pasa nada los dejamos en blanco porque cuando nosotros guardemos el sistema los que están en blanco los ignoran vale entonces para este ejemplo voy a usar solamente tres posibilidades vale aquí ya no hay que tocar más vale esto se deja ya le daría más a guardar cambios hay que cambiar nada más pero les voy a comentar otra casuística aquí cuando le di a ninguno viene aquí un montón de tramos de puntuación al 100% y si bajo hacia abajo empiezo a ver puntuaciones negativas esto que significa que yo si alguien responde mal le puedo simplemente decir bueno pues esta pregunta tienes un 0 no te suma puntuación pero incluso le puedo penalizar que es algo que a ustedes les interesa entonces si yo le pongo que si responde esta mal le quito un 33% puesto que tengo tres preguntas y hasta le quito un 33% y hasta le doy al 100% si todas las preguntas de mi cuestionario las configuro de esta forma vale que las opciones que están mal les pongo un menos 33% que significa esto significa que cada tres mal le estaríamos quitando una bien vale al poner esta forma esto no esto es un poquito ahora en su cabeza la está encajando vale no se preocupen simplemente yo lo que quiero que ven es que se puede hacer y que no es complicado después lo de hoy alberto es que en mi caso lo que quiero es que cada cuatro malta no sé qué eso nos llama y lo vemos que no se preocupen simplemente quiero que vean que se puede ver y es sencillo lo único que va a tener en cuenta es que ustedes muchas veces en los exámenes lo que hacen es que lo hacen en bloques es decir tres mal quitan una bien pero si has tenido dos mal dos mal no te quito nada si no es cuando cada tres mal les quito una bien aquí en el sistema no aquí si has tenido una mal te va a quitar la parte proporcional es decir un tercio de una bien vale aquí el sistema no se anda con con milongas si tienes una mal y todo el examen está perfecto esa una mal te va a quitar un tercio de una bien pero para tenerlo en la cabeza pues con este ejemplo del menos 33 pues tres preguntas que estén mal va a quitar una bien vale y aquí podemos jugar con distintos porcentajes puedo decir que si pongo un menos 50% en todas las preguntas en todas las opciones erróneas de todas las preguntas significa que cada dos mal quita una bien vale yo en este ejemplo lo voy a poner muy sencillito y voy a poner que no resta pueden responder todo a lo loco que esto no resta mira disculpa un momento Alberto una preguntita y en las preguntas en las que el alumno no responde las que dejan blanco eso como cuenta en la nota en la calificación un cero no suma nada ni no ok bueno ni suma ni resta suma ni resta exacto nosotros podemos forzar o sea si la pregunta si viene por Alberto se podría hacer que si no responde alguna pregunta penalice si por ahí viene la pregunta la única opción de hacerlo sería poniendo una opción o sea poniendo una pregunta aquí a ver vamos a poner por aquí una pregunta aquí que sea no respondo esta pregunta algo así y aquí ponen lo que penalice entonces a los alumnos decirles chicos si las preguntas que ustedes no van a responder tienen que marcar esta opción es un poco cochino esto un poco chafarmeja pero es la única opción que hay de cualquier forma nos no suelen la verdad que no suelen plantear no te lo pregunto por eso porque efectivamente es bastante cochino te lo pregunto porque ellos me dijeron en una ocasión que cuando no saben la respuesta prefieren en lugar de responder mal no responder porque eso por lo visto yo no sé cuál es la cuestión porque no es como cuando responden mal claro es que es como ustedes cuando hacen un examen tipo T no vamos a decir que tipo T normalmente yo en mi experiencia cuando estudié también en la universidad lo que me decían es a ver las preguntas mal penalizan cada tres mal penalizan una bien por ejemplo para que no hiciésemos una lotería y normalmente ustedes lo que decían los docentes nos decían las que están bien pues están bien lógicamente y las que no respondan no penalizan normalmente se jugaba así entonces esto al final es igual si yo tengo una pregunta que no tengo ni idea ni me suena ninguna de las opciones y tengo cuatro tres posibles opciones hacer la lotería y ponerla al azar por probabilidad voy a salir perdiendo porque tengo solamente un 33% de acertar entonces si el alumno tiene un poquito de visión dice oye me interesa a las que no tengo ni idea no responder claro para que no sumen a las incorrectas ya te entendí exacto pues probabilidad me va a interesar otra cosa es que ustedes no penalicen este ejemplo que estoy haciendo no penaliza no tiene no se les resta nada entonces ahí el alumno que tenga un poquito de visión dirá oye a mí me interesa responder todo la que no tengo ni idea la respondo también porque tengo un 33% de acertar y como no me penalizan vale son esos plan también bien pues nada le voy a guardar cambios simplemente quería que viesen como era y que se podía hacer pues ya tengo una pregunta de tipo respuesta múltiple si se fijan visualmente también cada tipo de pregunta tiene un iconito que es este de aquí y visualmente también podemos ahora no pero cuando ustedes empiezan a usar esto incluso visualmente esta es de verdadero o falso bien y ahora vamos a crear una de tipo ensayo para que vean los tres tipos que más se utilizan voy a poner test 3 desarrollo desarrollo o desarrollo o desarrollo y esta es la enuncia la enuncia voy a poner explica explica brevemente que es moodle y su herramienta por ejemplo ¿no? aquí ya tienen ellos que escribir lo dicho recuerden que aquí pueden poner una imagen pueden poner un vídeo visualiza este vídeo dos minutos y a continuación desarrollo una reflexión corta sobre por qué tal bien y aquí no hay que tocar nada porque es que aquí hay poca cosa ¿vale? esto lo podemos dejar todo como viene esto de la caja simplemente es visual ¿vale? no significa que el alumno pueda escribir menos o más esto simplemente es el tamaño de la caja para tener una percepción del hueco donde van a escribir aquí incluso podemos permitir que adjunten archivos a este desarrollo ¿vale? porque a lo mejor a ustedes les interesa que oye escribe y también adjúntame una el resultado en excel del problema que te acabo de poner ¿vale? entonces incluso podrían aquí adjuntar un archivo y poco más ¿vale? esto es información para los evaluadores bueno aquí hay poco más que tocar información para los evaluadores simplemente es como esta pregunta a lo mejor la corrijo a otro compañero si quiero dar algunas indicaciones de cara a la corrección ¿vale? oye tener en cuenta que para la corrección en clase se dijo que no sé qué no sé si ustedes quieren dejar aquí alguna nota pero vamos que lo importante al final es denunciado del resto a priori no hay que tocar nada guardar cambio y ya tengo una pregunta de tipo ensayo también Alberto una pregunta aquí no se puntúa si tengo por ejemplo varias preguntas de ensayo si no le marco 100% un 20% no porque aquí somos nosotros nosotras quienes las vamos a tener que corregir nosotros y sentarlas y sentarnos a corregir entonces cuando nosotros corrijamos nosotros a ellos le ponemos lo que queramos ¿vale? normalmente un cero pero si se tiene mal la pregunta de desarrollo yo en la vida la verdad que he visto que que un examen de desarrollo o con una pregunta de desarrollo la pregunta de desarrollo pueda restar la verdad yo veo que ustedes ponen bueno pues vale tres puntos esta pregunta pues la tienes fatal pues tienes un 0,4 porque bueno esto lo pusiste bien ¿no? pero normalmente no he visto que la pregunta de desarrollo te resta no te hagas tan mal tal desastre el planteamiento que has hecho que incluso te voy a arrastrar ¿no? entonces cuando nosotros la corrijamos ahí nosotros vamos a indicar la puntuación que tiene esta pregunta en base a como lo ha hecho el estudiante ¿vale? bien ya tenemos un pequeño conjunto de preguntas vamos a pasar a la siguiente fase esto habría que desarrollarlo mucho más porque no vamos a hacer un examen o un cuestionario con tres preguntas pero bueno para nuestro caso ya es suficiente bien vuelvo a la aula virtual y ahora ya vamos a hacer el segundo punto que es crear el examen o ejercicio que vamos a hacer tal día con estas condiciones bien pues para ello activamos la edición del aula como siempre añade una actividad y entre todas las actividades cuestionario nos pide un nombre por ejemplo descripción aquí lo típico recuerden que para este ejercicio podrán utilizar la calculadora o recuerden que van a tener preguntas negativas las preguntas una mal respuesta una bien las indicaciones que ustedes quieran dar las típicas que ustedes dan en clase a los chicos oye recuerden que tal ojo que el ejercicio solamente son 10 minutos no las cosas que ustedes quieran recalcar etcétera no las instrucciones si queremos esto es opcional voy a desplegarlo todo me gusta mucho a mí siempre darle aquí a expandir todo para donde hay que ir opción opción aquí abriendo vale eso de aquí expandir todo y así tengo todo desplegado bien temporalización cuando se puede hacer este ejercicio pues este ejercicio se va a poder hacer a partir del lunes a las 9 de la mañana vamos a poner que a partir de ese momento se puede hacer el ejercicio y qué plazo tienen para realizarlo pues les voy a poner el día 17 también y le voy a dejar hasta las 9 y media en este caso vale esto ya pues depende como ustedes consideren si lo hacen en clase si no si lo hacen en horario de tal lo que sea no tienen límite de tiempo qué significa esto si yo esto no lo utilizo significa que el que empieza a las 9 pues va a tener como mucho como mucho 30 minutos el que empieza a las 9 y 5 porque tardó en darle al botón se puso perdido no sé qué encendió la ordenada en ese momento pues va a tener 25 minutos vale pero yo a lo mejor lo que me interesa es decirles oye esto es un ejercicio que vale 0,1 que se los mando para casa que sé que se van a copiar que sé que lo van a hacer entre todos pero como vale solo el 0,1 yo lo que quiero es que lo hagan y que se junten y que comenten y que buscan a ver cuál puede ser la respuesta y que se machaquen entonces yo en este ejercicio los voy a poner que tienen para hacer los 3 días bueno 4 7, 7, 8, 9, 20 desde las 9 de la mañana de este día hasta las 9 de la mañana de este otro día vale y que cuando lo abran cuando empiecen a hacerlo pues ahí sí que pues tengan solamente 20 minutos vale en el momento en que lo abran que empiecen a hacerlo que tengan 20 minutos pero que tengan que lo puedan hacer cualquiera de estos días vale que en ese sentido no hay problema vale pues ponemos aquí 20 minutos si es un ejercicio como el planteamiento que lo estaba haciendo en plan más examen más tipo oye lo hacemos en clase además independientemente de esto ustedes muchas veces igualmente ponen aquí los 30 minutos vale porque bueno no sé les da como más seguridad esto aquí también vale eh si yo pongo esto que pasa si un alumno entra a las 9 y 10 por lo que sea igualmente por mucho que ponga 30 minutos a las 9 y 20 se acaba es decir oye pues chicos entre este tarde pues si entras a las 9 y 10 pues 20 minutos vas a tener ahí no hay tu tía vale y esto siempre dejarlo así ¿por qué? porque esto si se le cumple el plazo vale porque esto tiene un contador a la 1 le sale el tiempo le quedan 29 minutos esto esto iba a bajar ¿no? por lo que sea quedan 5 segundos a la 1 le va a dar y en ese momento se le se le cae el suelo el no sé qué o lo que sea se le va el internet en ese momento justo por el apuro al final al final el sistema se lo va a mandar el sol por lo cual esto siempre les recomendamos que lo dejen y así minimizan cualquier problema calificaciones aquí no vamos a entrar intentos permitidos lo dejamos siempre a 1 porque normalmente ustedes quieren que solamente lo puedan hacer una vez si esto es un ejercicio que vale 0 puntos que es para que ellos machaquen la autovaluación que esto no vale no tiene nota pues yo puedo decir aquí que lo puedan hacer más veces o incluso si limite oye lo puedes hacer las veces que quieras porque esto como no vale para la evaluación sino para que ustedes machaquen pues si la gente de ustedes esto lo usan para evaluación pues lo puedes hacer una sola vez después página nueva es que si tengo 50 preguntas quiero que tenga 50 preguntas poner las 50 preguntas todas de golpe no es una buena práctica vale que es lo que nosotros recomendamos pues que las pongan a lo mejor de 5 en 5 depende mucho si son preguntas tipo ensayo si son preguntas tipo test pero de 3 en 3 de 5 en 5 de más o menos por ahí depende ¿no? entonces pues aquí podemos indicar cada cuándo se muestran las preguntas pues de 5 en 5 vamos a decir voy a poner mejor de 3 en 3 para este caso para que lo vean porque como tengo poquitas preguntas creadas navegación libre esto significa que cuando pasen de una de la primera página a la siguiente página si pueden volver para atrás o no vale normalmente todo se deja libre pero ustedes durante la pandemia con los exámenes de convocatoria han sido un poco más restrictivos y ponían secuenciales decir oye cuando pases de la página 1 a la 2 ya está no puedes volver a la anterior si no la respondiste o si después te acuerdas mala suerte pero hay que ser más restrictos porque bueno están haciendo los exámenes de todo el mundo tenemos menos control y demás pues son estas opciones donde las preguntas de hacer sí esto no se toca y esto aquí también se los tengo que explicar estas 4 columnas estas 4 columnas es la información que yo le doy a los estudiantes en cada momento vale durante el intento es decir mientras lo están haciendo justo cuando lo entregan vale justo cuando lo entregan son inmediatamente después del intento ¿qué significa? ¿qué significa? 2 minutos vale aquí podrían decir 2 minutos después de cada intento es decir cuando el alumno entra en ejercicio los 2 minutos siguientes después mientras todavía está el ejercicio que mis compañeros lo pueden estar haciendo pero yo soy súper rápido lo hice en 5 minutos y el examen y el examen era media hora pues estamos aquí oye todavía hay plazo pero hay gente que ya lo entregó y por último cuando ya se acabó el plazo ya nadie lo puede estar haciendo porque se acabó vale pues dentro de cada uno de estos momentos yo le puedo mostrar una información u otra a los estudiantes normalmente ¿qué es lo que ustedes quieren? normalmente lo que ustedes quieren es que cuando finalice el examen te muestro la nota y punto entonces sería esta opción punto es la nota y que si alguien después quiere realizar su examen normalmente si esto estamos hablando de examen de convocatorios espaciales suele ser más interesante que oye pues ven por el despacho a tutoría que por eso está la tutoría nos vemos comentamos y yo te enseño el ejercicio vale ustedes podrían con esta opción del intento voy a desmarcar todo esto con la opción del intento el intento de el ejercicio que ha hecho esa persona pues marcando esta opción en esta columna significa que cuando se finalice el ejercicio ya todo el mundo entregó la persona podría ver su hoja de examen y la nota y después aquí también puedo decir oye te puedo indicar las que tuviste bien y después también puedo indicar de las que tuviste mal cuál era la que tenías que haber respondido pues todas estas son opciones con las que podemos jugar en opción ya les digo en cuestionarios cuando lo usan de cara a convocatoria exámenes con una nota tal se les suele indicar esto más por aquí vale y si es un ejercicio que vale 0,1 de la nota final pues ya les muestro todo que ellos lo revisen que vean por qué tal y que no me vuelvan loco sino que sean ellos autónomos y puedan ver dónde se equivocaron cuál es la respuesta correcta y demás en este caso voy a decir por ejemplo venga lo voy a dejar todo marcado esto de retroalimentación lo ignoro porque no se utiliza vale y voy a ir un poquito más rápido lo dejamos todo por defecto esto si queremos poner una contraseña vale al ejercicio no solamente que oye a partir de las nueve cuando puede entrar pero además de que solamente ha perdido las nueve pongo una contraseña aquí y quien no tenga la contraseña no va a poder entrar vale retroalimentación global esto nada y bueno ya tendríamos ya tendríamos esto ya tenemos la primera parte lo que es la fecha las instrucciones un poco el comportamiento le doy a guardar cambios y mostrar y me va a mostrar esta página de información general un intento las fechas tengo 30 minutos la descripción que puse un poco las instrucciones y me dice el sistema oye que no tienes preguntas efectivamente ahora tengo que decir que preguntas quiero que caigan para ello tenemos la opción de editar cuestionario vale que eso está también aquí en la ruedita editar cuestionario es un poco confuso porque una cosa es editar ajustes y otra cosa es editar cuestionario editar ajustes es la configuración el nombre la fecha que si doy más minutos vale justo de donde venimos eso es editar ajustes y editar cuestionario que se debería llamar añadir preguntas pues editar cuestionario vamos a verlo es la pantalla donde confeccionamos donde añadimos las preguntas que creo que caigan en el ejercicio vale de momento está vacío y como incorporamos aquí las preguntas pues con este desplegable de agregar vale aquí tenemos la opción de una nueva pregunta una nueva pregunta es crearla ahora la pregunta nosotros no les recomendamos que creen las preguntas en esta pantalla sino que primero las creen como hicimos antes con tranquilidad tardan los días unos días en hacerlos cuando las tienen creadas venimos aquí las incorporamos entonces las opciones que nos van a interesar son las dos siguientes del banco de preguntas una pregunta aleatoria también la nomenclatura la descripción la verdad que no ayuda mucho del banco de preguntas significa que voy a escoger yo voy a decir esta pregunta cae a todo el mundo esta otra pregunta cae a todo el mundo y esta otra pregunta cae a todo el mundo mientras que una pregunta aleatoria significa que también del banco de preguntas yo voy a decir oye de esta carpeta quiero que caigan una o dos vale esta carpeta que tengo cinco quiero que caigan dos que dos van a caer pues a cada alumno van a caer dos distintas vale entonces esto también es muy potente ustedes cuando van trabajando con esto y tienen un banco de preguntas amplio a lo mejor el tema uno el tema dos el tema tres de cada uno tienen 30 preguntas creadas ustedes pueden venir aquí y decir oye quiero que a los estudiantes le caigan cinco del tema uno cinco del tema dos y diez del tema tres pero que caigan las que el sistema elija y a cada estudiante le van a caer preguntas distintas vale con lo cual como estarán viendo es muy potente voy a poner ambos ejemplos voy a decir oye quiero que una pregunta caiga a todo el mundo porque esta pregunta es super importante y lo he dicho en clase pues el banco de preguntas de que categoría pues es de la categoría del tema uno quiero que esta pregunta o las dos estas dos estas dos van a entrar sí o sí estas a todo el mundo y después quiero que pregunta aleatoria de esta otra carpeta que en este caso tengo tres quiero que de aquí caiga una al azar hombre si marco tres se puede imaginar que no hay azar van a entrar las tres entonces voy a decir oye aquí tengo tres pues quiero que le caiga una aleatoria a los estudiantes o sea aquí visualmente ya ven que tiene esta pregunta la T1P2 tal con este pequeño enunciado le cae a todo el mundo esta le cae a todo el mundo y esta de aquí que si se fijan en el icono ya cambia y es un dado que no me dice el nombre porque no sabemos cuál va a caer me dice oye es aleatoria de esta carpeta vale entonces aquí me puede caer una pregunta de las tres y a cada estudiante le caerá una distinta vale esto lo voy a cambiar porque arranco y esto olvidenlo no he tocado nada vale esto se vería así vale pues ya tenemos más o menos construido nuestro ejercicio bien ahora aquí también en esta pantalla tenemos que tener en cuenta una cuestión sobre la calificación que no han preguntado nada al respecto o bueno no he estado muy pendiente pero creo que no han preguntado nada por defecto todos los cuestionarios cuando los creamos valen 10 puntos de 0 a 10 y normalmente ustedes estos no lo suelen cambiar que lo quieren cambiar sin problemas oye que este cuestionario me va a volver una nota de 0 a 15 de 0 a 5 lo que quieran pues lo cambian aquí de 0 a 1 y el sistema se encargará de hacer los cálculos normalmente ustedes quieren que les vuelva una nota de 0 a 10 pero Alberto yo tengo aquí tres preguntas solamente entonces si la tienen bien las tres pues ustedes no se preocupen porque el sistema se va a encargar de recalcularlo esta columna de aquí es lo que vale cada pregunta un punto un punto un punto pues si el estudiante tiene bien las tres va a tener los tres puntos pues el sistema de hecho lo ven aquí va a tener los tres puntos el sistema ya se encargará de decir vale pues el que tenga un 3 tiene un 10 el que tenga un 1 pues tendrá o sea una bien tendrá un 3,3 de nota el que tenga 2 un 6,6 vale eso se encarga del sistema con lo cual en ese sentido nos olvidamos de estar con cálculos y demás pongo las preguntas que yo quiera y otro punto aquí importante oye Alberto voy a quitar voy a añadir una la de ensayo la voy a añadir que caiga sí o sí vale también tengo estas dos que caen sí o sí la de ensayo cae sí o sí y después una aleatoria de esta carpeta no se preocupen porque si yo ya he dicho que de esta carpeta una cae sí o sí la aleatoria nunca la va a repetir cogerá de las dos que quedan una vale no se preocupen que el sistema no es muy listo pero hasta ahí llega vale vale les pongo este ejemplo porque en este tipo en un examen como este que tenemos delante nos vamos a encontrar con tres preguntas tipo T y una de desarrollo ¿no? pues lógicamente la de desarrollo normalmente va a tener más más peso ¿cómo reflejamos eso? pues podemos decir oye por defecto el sistema dice que todos valen lo mismo pero no yo quiero que esta valga tres veces más que cualquiera de las otras o sea esta valdría el triple de cualquiera de estas en total ¿cuánto vale ahora? si la tienen todo bien si lo tienen todo bien pues van a ser seis puntos y el sistema se encarga de que el que tenga seis puntos pues la nota final es un 10 o incluso para yo verlo más fácil y a lo mejor más fácil y porque esta pregunta de ensayo vale mucho más como le pongo aquí que vale 7 entonces ahora pues incluso visualmente yo vale esta vale 7 que es la de desarrollo y la de más vale un punto el que lo tenga todo bien tiene un 10 que es un 10 vale simplemente quiero que vean que para este caso concreto que es el de las preguntas de ensayo que es cuando esto tiene más sentido podemos cambiar el peso vale normalmente para las de tipo de test ustedes lo dejan todo como uno y ya está pero si incorporan un tipo de ensayo ustedes suelen querer hacer esto vale porque sepan que se puede hacer pues nada pero sí disculpa un momentito Alberto a ver entonces si por ejemplo el examen es el 45% de la nota donde yo tendría que modificar es donde pone calificación máxima 45 no 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 a ver ojo ojo Juan tú me acabas de decir Alberto si el examen es el 45% de la nota si vale esa pregunta es para el próximo viernes la siguiente sesión que sobre calificación disculpe porque aquí lo único que estamos generando es la nota de ese examen la de ese examen después cuánto va a pesar ese examen sobre el resto de la evaluación lo veremos el siguiente viernes vale aquí lo que estamos viendo es que el examen va a devolver una nota de 0 a 10 o de 0 a 5 lo que éramos de 0 a 10 y dentro de ese examen pues si queremos darle distintos pesos a las preguntas ya les digo yo que cuando es un examen tipo test solo tipo test todas valen igual con lo cual lo dejamos por efecto vale todo uno pero cuando ustedes a ese examen tipo test le incorporan preguntas de desarrollo es cuando ustedes mismos oye la pregunta de desarrollo yo creo que tenga más importancia vale o incluso ustedes pueden usar esto solo con preguntas de desarrollo que también utilizan oye yo tipo test no uso yo quiero poner aquí cinco preguntas de tipo desarrollo y listo vale bien pues ya tenemos el ejercicio en principio estaría hecho eh vengo aquí a la hora virtual y ya tengo el ejercicio hecho vale voy un momento a editarlo y le voy a poner la fecha en vez de ponerlo para el lunes lo voy a poner para ahora hoy es día catorce 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 de nueve a hasta las once y media vale para poder hacerlo ahora y lo vean vale voy a guardar los cambios y ahora voy a entrar como esto no se los voy a explicar vale ya saben nos cogen un asesoramiento eso lo explico porque vamos fatal de tiempo entonces lo que voy a hacer es entrar como un alumno y voy a hacer el ejercicio vale digo que no se los voy a explicar porque a ustedes este usuario que voy a utilizar es un usuario de prueba que ustedes también lo pueden utilizar vale se los digo por eso que nosotros esto se lo podemos explicar para que ustedes sepan cómo hacer estas pruebas con estos usuarios que tenemos nosotros para trastear no pues yo soy piense que ahora soy un alumno lo que están viendo un estudiante vengo al ejercicio veo que las instrucciones lo puedo hacer una vez tengo este plazo hasta las once y media y tengo treinta minutos para hacerlo dentro de este plazo de nueve once y media son las diez con lo cual voy bien estoy seguro que lo quiero hacer venga me dice oye ojo que tienes límite ojo que una vez empiece se empieza a contar no puedes pausarlo seguro que quiere empezar ahora sí sí adelante vamos allá bueno ya tengo aquí mi examen tengo la pregunta obligatoria la siguiente pregunta obligatoria esta era de tipo test de al azar esta me ha cogido al azar y esta es la que era de desarrollo que era también obligatoria vale tengo aquí las cuatro preguntas eh pues nada voy a responderla lo que les decía estas son de tipo solamente una es correcta se acuerdan que les decía antes lo del circulito que el iconito es un circulito entonces solamente puedo marcar una vale eh verdadero o falso eh a ver el precio de Moodle es esta la voy a poner mal esta la voy a poner bien esta la voy a poner mal y esta la voy a poner aquí lo que sea vale entonces yo si yo por ejemplo no estoy seguro de una respuesta el estudiante tiene la opción de porque vale yo marco aquí y ahora no puedo desmarcarla pues tienen este botón que la desmarcaría vale y entonces está digo oye la dejo en blanco porque al final estoy dudando prefiero no arreglar vale esta la voy a dejar en blanco vale eh la voy a dejar en blanco esperate en estos casos término el intento y el sistema me está haciendo un resumen bueno se fijaron se fijaron que a la derecha me salía el tiempo que me quedaba vale empezó a apuntar esos 30 minutos ahora me dice oye ya estás todo tal ojo que esta no la ha respondido todavía tienes tiempo quieres volver y seguir haciéndolo o lo entregas y ya se acabó bueno yo ya lo voy a entregar me dice hoy una vez no entregues ya aquí no de tu tía y ya está si se fijan yo aquí no puedo ver ya no veo aquí la nota que he sacado ni veo nada porque porque recuerdan que yo dije que hasta que no se acabase el plazo no se podía ver nada entonces efectivamente el estudiante ya lo hizo no lo puede volver a hacer y no puedo ver nada vale pues listo si yo ahora vuelvo me voy de aquí y entre otra vez como como profesor estoy siendo rápido pero bueno para que vean esta tercera parte que sería como los resultados vemos que ya alguien lo ha hecho para un intento y si pulso en el intento puedo ver la persona que lo hizo en este caso este estudiante veo la nota no me la está dando porque al tener un ensayo no me está dando la nota total pero sí que veo la nota de las tres que eran de tipo test hoy está está mal cero si la hubiese puesto negativa que resta se veremos aquí menos 0,33 por ejemplo esta que la tuvo bien pone 1,67 porque es ya la parte de proporcionar como ésta puse que valía más no esta valía 5 puntos con la parte de proporcionar esta no la respondí por tanto 0 no me va a sumar nada y esta pone requiere calificación lo que les decía oye la de ensayo el sistema no puede corregirla nosotros para que calificación pulsaríamos aquí vemos lo que ha respondido el estudiante a ver si puede ser un poquito más grande vale y aquí le doy escribir comentario o corregir calificación ha visto el desarrollo y yo le pongo aquí la nota se acuerdan que yo le puse que esta valida de 0 a 3 que tiene más peso y aquí le pongo oye está 50 y 50 la mitad no está mal pero tampoco está muy bien incluso si quiero estas opciones pues con un comentario ojo porque el desarrollo planteado te has equivocado bla 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 si quiere entonces le doy a guardar ya cierro esto se me acaba de actualizar aquí detrás de hecho ya me sale aquí el comentario que he hecho yo como docente y por aquí ya me sale la puntuación que le he puesto 1,5 sobre 5 yo cierro no se está viendo claro porque ahora mismo está bloqueado desde que requiere calificación porque una ventana nueva se me abre un pop-up pero bueno es esto aquí veo el ejercicio del estudiante a ver si lo están viendo aquí pulso en escribir comentario correo calificación aquí es donde el puesto el comentario al estudiante que es lo que les decía que esto si quiero puedo poner aquí algo es aquí no le pongo la nota hoy le voy a poner un 1,75 en un poquito más de la mitad aquí le pongo ojo te has equivocado si quiero con comentario le voy a guardar cierro la ventanita y aquí ya se ve reflejado esto es una ventana emergente vale se los ha abierto ahora así para que ustedes la ven pero es una ventanita que les aparece si yo ahora vuelvo aquí a los resultados y le voy a actualizar ya veo que ha sacado se acuerdan que esta pregunta valía tres puntos y le puse un 1,75 no pues como el total del examen vale 10 aquí el sistema ya lo recalcula 1,75 sobre 3 son 2,92 sobre 5 que sería en la parte proporcional vale si ustedes quieren para estar tranquilas pueden hacer el cálculo pero ya les digo yo que el sistema lo calcula bien y toda esa parte nos quitamos de sí por tanto alberto bueno alberto no perdón esta luna al 1,1 ha sacado de 0 a 10 que es la nota que nosotros pusimos máximo no la nota final 10 va a sacar un 4,58 un 0 esta pregunta que la tuvo mal esta de tipo test la tuvo bien y la de desarrollo la tuvo más o menos y la suma de todos valores pues 4,58 sobre 10 bueno pues ya tenemos aquí el ejercicio aquí seguirán los demás estudiantes haciendo ejercicio los iremos viendo los podemos ir corrigiendo cuando creamos aquí puedo tener un me va saliendo una gráfica de las notas de los estudiantes vale de momento solamente tenemos un estudiante y ha sacado una nota media o sea pero una nota de 4,58 por tanto está aquí en el tramo de 4,50 y 50 y se me creará una gráfica y puedo ver pues dónde están los la tendencia no sé la mayoría de gente aprobado la mayoría de gente ha suspendido y demás y a medida que tenga aquí más ejercicios hechos si es bien esta es la columna de la pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, aquí en la columna al final también tiene sus totales es decir cuando lo hayan hecho 20 personas yo aquí viendo el total este de aquí de la AP1 puedo ver oye la AP1 la ha tenido todo el mundo mal déjame revisarla a ver cómo lo revesté o déjame ver cuál era la pregunta 1 oye vale está el tema tal que fue cuando fue la semana esta que muchos no vinieron o no esta es la pregunta esta que es este tema que es verdad que siempre les cuesta más entonces aquí podemos identificar preguntas que fallan mucho y preguntas que a lo mejor todo el mundo estuvo bien esta pregunta tuvo todo bien esta fue la pregunta que dije que iba a caer que se la podían saber de memoria porque iba a caer sí o sí pues por lo menos me hicieron caso y se la estudiaron vale pues a ver que me queda que era cuestionario vale he llegado justo en 10 en punto corrido un poquito al final pero este sería ya el último paso corregir si me queda algo que corregir ese es el caso de las preguntas tipo ensayo y ya tengo los resultados hago un detallito interesante aunque ya estamos pasados de tiempo unos detallitos interesantes que les quiero comentar el cuestionario estoy como profesor entro el cuestionario y lo que vieron antes vale aquí tenemos la rodita editar ajustes para cambiar la fecha para cambiar las condiciones cambiar el nombre etcétera editar cuestionario para quitar preguntas añadir preguntas etcétera vale esto de aquí de excepciones de grupo y de excepciones de usuario es interesante son si usas hacemos grupos en el aula virtual podemos usar esta opción y si no usas hacemos grupo tenemos también la opción de usuario estos son condiciones especiales que podemos aplicar para una persona o para un grupo quien se tenga que ir que está inmaculada de experiencia siempre que la vaya ya estamos pasados de tiempo pero quiero aprovechar para comentar una cosita más esto es interesante excepciones grupo voy a entrar aquí que me permite hacer esto aplicar condiciones distintas para personas concretas esto que nos para que nos sirve pues personas que tienen problemas cognitivos personas erasmus que sabemos que no domina muy bien el idioma y pues oye queremos darles unas condiciones especiales si nosotros lo decidimos todo ese tipo de casos que nos pueden aparecer en los grupos pues yo puedo ir aquí y decir oye a un estudiante concreto estos son alumnos de prueba yo aquí pondría hoy como se llama estudiante pues se llama susana no sé que la elijo voy a para este ejemplo decir que la persona es el alumno 2 que es otro estudiante que tengo aquí en el aula y qué condiciones quiero aplicar le quiero poner una contraseña distinta no normalmente que es lo que queremos hacer aquí ampliarle el tiempo pues si son 30 minutos pues a este estudiante que es erasmo o cualquier cuestión le quiero dar un poquito más de tiempo o incluso si hemos puesto aquí si el horario normal del ejercicio vamos a decir que era de nueve a nueve y media pues este estudiante que tenga de nueve a nueve y cuarenta y cinco por ejemplo si nos permite jugar con esto normalmente el intento no vamos a querer que alguien lo pueda hacer más de una vez y 90 horas la conversación no se suele usar pero simplemente esto el poder jugar a alguien que tenga necesidades especiales sin adaptarlo y darles un poquito más de tiempo o ampliarle el margen pues es muy interesante vale vamos a dejarlo así sí sí perdona y eso es porque yo sí tengo en el aula en ese caso también es con esa opción que marca este grupo no usuario y es una sola persona normalmente los casos que se nos han planteado que ustedes nos han preguntado y hemos usado es para personas concretas pero lo mismo esto lo voy a hacer para una persona concreta vale para que lo vean lo guardo pues nada aquí nos aparece en la opción de excepciones de usuario que antes está vacía ya me aparece una persona este alumno tiene esta condición especial vale tiene 40 minutos y aquí también tiene esta condición especial que podemos darle a la editar y lo cambiamos o quitamos la condición especial vale que tenemos otro alumno de otra serie de condiciones especiales le debe agregar y lo mismo ahora si yo en el aula virtual esto ya se sale fuera un poco del tema de hoy estoy utilizando grupos vale pues lo mismo si yo que si yo quiero puede ser la excepción de grupo y lo que hago es que le oye el grupo a mí la tenía creados grupos está lo que tenía creado ya los grupos que están vacíos hoy el grupo lo que hace como ve que resulta que es